Los exministros socialistas Jordi Sevilla y Valeriano Gómez han presentado su dimisión como consejeros de Duro Felguera tras cuatro años desempeñando esta responsabilidad, según ha informado la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El Grupo de Ingeniería y Bienes de Equipo ha señalado al supervisor que la dimisión de estos consejeros se debe a que han cumplido las funciones que en su día se les encomendó. La marcha de Sevilla, que fue nombrado consejero de la compañía asturiana en abril de 2020, implica también su dimisión como presidente de la Comisión de Sostenibilidad y vocal de las comisiones de Auditoria y de Nombramientos y Retribuciones de Duro Felguera. Por su parte, con su salida del Consejo de Administración de Duro Felguera, en el que entró en enero de 2020, el exministro de Trabajo Valeriano Gómez dejará también la presidencia de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. La dimisión de Jordi Sevilla ya se ha hecho efectiva, mientras que la de Valeriano Gómez lo hará en la primera Junta General de Accionistas que celebre la compañía.